Los CEPADEM serán emitidos por la Contraloría General de la República. Será un documento que conste el nombre del beneficiario, el monto a recibir y el año de vencimiento. Los CEPADEM los estaremos entregando a partir del 30 de noviembre y podrán ser canjeados a partir del 1 de diciembre en los bancos del Estado. Con los CEPADEM esperamos saldar una deuda de 366 millones de dólares y beneficiar a más de 600 mil trabajadores que era la fuerza laboral entre 1972 a 1983.